Me pone nervioso Me está tirando el rollo Es mi oportunidad Para quitarme estas ansias No pasa este fin de semana Yo me cogo ya a devorarla Me está tirando el rollo Está más claro que el agua Ya no le haré más al tonto Yo también le traigo ganas Me está tirando todo en todo Ya me duelen las pedradas Ella lo que quiere es amanecer enfiernada Me está tirando el rollo No es nada de insimulada Hasta me ha mandado fotos Donde está toda encuerada Y a mí me dan más ganas De tocarla y de besarla Me está pidiendo a gritos Que me la lleve a la cama Es mi oportunidad Para quitarme estas ansias No pasa este fin de semana Yo me cogo ya a devorarla Me está tirando el rollo Está más claro que el agua Ya no le haré más al tonto Yo también le traigo ganas Me está tirando todo en todo Ya me duelen las pedradas Ella lo que quiere es amanecer enfiernada Me está tirando el rollo No es nada de insimulada Hasta me ha mandado fotos Donde está toda encuerada Y a mí me dan más ganas De tocarla y de besarla Me está pidiendo a gritos Que me la lleve a la cama No, 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 no Gracias por ver el video